He tentado sobrevivir en un mundo que no existe más Desespero porque no encuentro que hacer Desespero porque no encuentro Sobreviviriendo a la miseria se murió con el desarmar Desespero porque no encuentro que hacer Desespero porque no encuentro Sobreviviriendo a la miseria se murió con el desarmar Desespero porque no encuentro que hacer Desespero porque no encuentro que hacer Desespero porque no encuentro que hacer Desespero porque no encuentro que hacer